Faltaron más palabras para completar Tantos significados que no dicen nada Sigo sin entender lo que querías decir Mejor te hubieras ido con las cuentas claras Porque como un rompecabezas me quedé Que ya no estés es un misterio que no puedo resolver Y aún me duele, me castiga y me desarma Y vivo ahogándome en preguntas Que han encendido mis alarmas Y cada noche que el insomnio me acompaña Y doy mil vueltas en mi cama Pero no logro descifrar tu crucigrama Tú no jugaste limpio al dejarme así Con este mar de dudas que de a poco matan Porque tejiendo tus respuestas me quedé Que ya no estés es como un reto Que aún intento resolver Y aún me duele, me castiga y me desarma Y vivo ahogándome en preguntas Que han encendido mis alarmas Y cada noche que el insomnio me acompaña Y doy mil vueltas en mi cama Y doy mil vueltas en mi cama Y no lo logro descifrar Y siguen sobrándome espacios Y siguen latiendo despacio La esperanza de solucionarlo Y aún me duele, me castiga y me desarma Y vivo ahogándome en preguntas Que han encendido mis alarmas Y cada noche que el insomnio me acompaña Y doy mil vueltas en mi cama Pero no logro descifrar tu crucigrama Y doy mil vueltas en mi cama 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 Gracias.